La Florida se viste de gala presentando el octavo festival Vallenato domingo 26 de febrero de Colombia el número uno Silvestre Dangón ¿Qué tal amigos? Los saluda Silvestre Dangón y quiero invitarlos este 26 de febrero al Bike Compact a todos los silvestristas aquí en Miami que se sienta el peso colombiano les lo dice Silvestre Dangón y por él Felipe Pelaez Tengo ganas, tengo ganas de adorarte Tengo ganas, tengo ganas de quererte Estaremos en Estados Unidos a cantar nuestras canciones con todo el alma en Miami, Nueva York, Washington Y Villasón 226 de febrero en el Bayfront Park y el 25 en el Mela Room de Orlando, Florida Para más información marque el número que aparece en pantalla